Cuando empecé a estudiar el tema y vi las alternativas terapéuticas y toda la intimidad del tema, me pareció algo sorprendente y muy bueno para desarrollar, particularmente en un mundo muy reacio en ese momento a aceptar, digamos, utilizar en medicina el cannabis. No es una cuestión mágica. El cannabis funciona porque nosotros en nuestro organismo tenemos un sistema que está denominado el sistema endocannabinoide que es un sistema muy importante de modulación de montones de funciones orgánicas. Cuando por algún motivo ese sistema está disfuncional, incorporar cannabis, en este caso un fitocannabinoide que es lo que trae la planta, es como reforzar nuestro propio sistema y reforzar nuestros cannabinoides con una molécula similar, nada más que la estructura química es diferente porque es vegetal. Como médico contraindico el fumado. Hay una alternativa al fumado que es vaporizarlo, que es un método muy bueno en medicina. Después se pueden utilizar aceites o tinturas. En el mundo lo más difundido en este momento es el uso de aceites. Sirve para muchas patologías en la medida en que este sistema está distribuido dentro del organismo y cumple funciones diversas en todos lados. Lo que pasa es que los receptores cannabinoides, o sea, los receptores celulares, donde hay mayor concentración de estos receptores, que es donde actúa el cannabis, están en el sistema nervioso central, un tipo de esos receptores. Entonces, para una variedad muy amplia de enfermedades neurológicas, el cannabis es efectivo. Pero como también en todo el sistema inmunitario hay receptores cannabinoides de otro tipo, también para muchas enfermedades que tienen algún componente autoinmune, también es útil. No es la panacea absoluta, pero es una planta versátil que sirve para diferentes cuadros clínicos.